Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos y lo aprendí de aquí. Esto surgió un día en casa, estábamos con mis hijos y hacíamos karaoke. Y bueno, y surgió que fue una noche, viste, de invierno, viste, que no sabíamos ya qué hacer con esta cuarentena que nos había tocado. Y bueno, y agarramos y íbamos a hacer un vivo así. Y en ese momento tuvimos como cuarenta, no sé cuánta gente mirándonos y todos que te ponen dale, dale, dale. A la siguiente seguimos practicando, no volvimos a hacer de vuelta. Hubo como ochenta y dos conectados en ese momento porque era todo en vivo por Facebook. Entonces ya ahí es como que ya la semana siguiente ya agarré en casa, en el quincho, ya ahí ya puse luces, ya me motivé. Y bueno, y así empezamos todos los viernes, empezamos a hacer los vivos y bueno, la verdad que quedaba sorprendida como me seguían. Era algo que no lo podía creer porque yo lo empecé como algo para hacer con los chicos, así es más, con los amigos. Un chico que había quedado en casa en cuarentena también y bueno, sorprendida total de esto, la verdad. Y bueno, y ahora ni hablar. Si veníamos siguiendo, que yo había elegido los días viernes ya, hubiera sido el 18 de diciembre. Bueno, pero por una cuestión de que yo había estado con un problema de salud, bueno, postergamos. Después los chicos que están conmigo, también por problemas de trabajo, viste, que llegan a las fiestas y todo lo demás, bueno, los fuimos postergando. Así que lo vamos a hacer este miércoles. Creo que era algo de las 22 horas, me parece, que habíamos dicho. ¿Cómo es tu Facebook para que la gente pueda sumarse y ver el show? Yo, Chiapero Natalia, y es público, así que lo pueden ver. Es impresionante la cantidad de gente de todos lados que me sigue, es impresionante. Y como digo yo, no solamente cuando estoy haciendo el vivo que me ponen cosas, sino que después, es el después, es algo que me da pie a seguir con esto. Porque me ponen, Nati, estaba re bajoneada y te vi a vos y me puse, me levanté de la cama, me dicen muchas veces, y me puse a bailar y vos decís, ¡ay, qué bueno! O sea, que esto que yo estoy haciendo, más allá que siempre aclaro que no soy cantante. Y obvio que sé que me falta, así que bueno, ahora estoy tomando unas clases, he empezado ya. Así que bueno, vamos a ir perfeccionándome, obvio. También ya me han buscado de varios lugares para ir a cantar. Tienes la marca y me la debes a mí, solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete de tarde, él me pasa a buscar. Canto todo. A veces, obvio que sé que no llego con la voz, pero bueno, siempre antes de cantarlos, los grabo, los escucho. Están mis amigas que siempre les hago escuchar, los chicos, bueno, sí, cambio. Y bueno, pero ya más o menos me voy buscando ya para los que me van saliendo, hay temas muy altos que no llego, obvio. No, no estaba en mis planes, yo lo empecé como algo, como un juego así con los chicos, que hoy muchos hacen lo mismo, se graban, y la verdad es que no estaba en mis planes esto, pero bueno. Me atreví a hacerlo y bueno, creo que lo voy cerrando bien al año, y bueno, y con muchos proyectos para el 2021. Ya estamos próximos a alargar el primer, ¿cómo se dice? Demo, CD, ya, no sé, así que bueno, ya estuvimos grabando, vengo grabando, y bueno, justamente anoche, domingo, terminé de grabar, así que ya próximos a alargarlo. Bueno, felicitaciones y quedaremos al aguardo de este nuevo material. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber, bueno, haberme llamado para poder hacerme esta nota, y bueno, y a seguir adelante, y como siempre digo, punchi para arriba, por más cosas que nos pasen, hay que seguir, y seguir, y seguir, así que, bueno, y que lo terminen muy lindo el año también. ¡Gracias!